¡Ey! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 En los cuerpos que tú me ponías a mí Lo sé, lo sé todo Lo que sentía es que tú te aburrías de mí Lo acuerdas, y ahora la mujer cantando Y oraré por, sufriré por ti Pero voy a olvidarte Lloraré, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, me puedo olvidar Lloraré, sufriré Me juro, juro que te olvidaré En el cielo, en el cielo, en el cielo Oye, es tu aniversario Hoy no está de venida Oye, ahora Lloraré por, sufriré por ti Pero voy a olvidarte Y oraré por, sufriré por ti Pero voy a olvidarte ¡Vale, sí! ¡Vale, sí! ¡Vale, sí! ¡Vale,'s the father! ¡Sí, sí! ¡Para la boca y la boca! ¡Para la boca y la boca! ¡Para la boca y la boca! ¡Ya viene! ¡Ya dice que te digo! ¡Las paredes! ¡Y ahora levanta la bandecita, señora! ¡Una bandecita, bandecita! ¡Eh! ¡Una bandecita! ¡Sí, sí! ¡Y doble para que te abraza! ¡Levante la mano! ¡Yo quiero que levante la mano! ¡La mancha más allá! ¡Arriba! ¡Las paredes! ¡Las paredes! ¡Las paredes! ¡Y ahora dice! ¡Las palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡¿Dónde están? ¡La línea del centro del Perú! ¡La línea de la cerra central! ¡Ah! ¡Así bailamos con nuestra chiquita! ¡Y Edwin Siena! ¡A ver! ¡Una bandecita! ¡Eh! ¡Una bandecita! ¡Eh! ¡Una bandecita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y cómo se apanea la bandita! ¡Ahora! ¡Saman! ¡Ya bandecita! ¡Man! ¡Saman! ¡Ya bandecita! ¡Ya bandecita! ¡Ya bandecita! ¡Eh! ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué bonita! Y ahí está diciendo...